Música Hola que tal muchachos del youtube Bienvenidos una vez mas a este Miren ahora si estamos en este rinconcito Les saludo desde aqui Desde el cuarto de mi hijo No pude hacer video Alla este En mi garage Porque esta lloviendo Fuerte fuerte Esta bien fuerte ahorita la lluvia desde ayer Y este Y estuvo bien que no tuve que jale ayer Porque la verdad cuando esta lloviendo Uy no me gusta mucho ir a trabajar Pero bueno Hoy es un dia muy importante Y no es porque sea la final de mi equipo Al rato me voy a poner mi playera Hoy muchachos Precisamente la madrugada de hoy Alcance los 10 mil suscriptores Yo ya les habia dicho antes No soy tanto No me fijo mucho en eso Muchos piensan que El que tenga mas suscriptores A lo mejor es el mejor Y eso Yo honestamente Lo digo muy 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 sincero Yo he visto Sonidos Que no Tienen Pagina de youtube No tienen su canal de youtube Pero que son Unos sonidazos Sonidazos Buenos Buenos Muchos tienen Me atreveria a decir Que muchos de los que este Se dedican a esto Y que no tienen canal de youtube Son muy buenos Entonces No se enfoquen mucho en eso Eso es por una parte La otra He visto Que muchos canales De youtube Llegan precisamente Al youtube A promocionarse Y no crecen No crecen mucho No crecen mucho Los canales Yo pienso que el youtube No es para eso No es para venderte Muchos quieren Vender y vender Puedes vender Puedes No se Anunciar algunas cosas Pero Venir a promocionarte Para venderte Así como que Les enseñes Lo que tu haces Y Con esa Que esa sea la única Finalidad De promocionarte Ah no Tampoco el youtube Es para eso Por eso es que no agarran Muchos suscriptores Este Yo 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 llegue Aquí muchachos Se los he dicho Antes Y muchas veces Y no me voy a cansar De decirlo Yo llegue Con la finalidad De ayudar A los que Apenas están iniciando Porque a mi me costo mucho Y me imagino que Como Como yo Así están muchos Y este Y no me ha ido tan mal Yo no tengo Yo he visto canales De youtube Que tienen Muy muy buenos Este Muy buena edición Muy buen video En muy alta calidad Este Pero No Nada más No No agarran Muchos suscriptores Pero bueno Cada quien Hace su chamba Entonces Este Yo les aconsejo Que si algún día Quieren abrir su canal O Están ya en eso No vengan No vengan A promocionarse No vengan A Nada más Oh Mi sonido A venderse Sino tratar de ayudar Si quieres crecer En tu canal Eso Eso sería Mi Mi este Mi consejo Por otra parte Por otra parte A A Ya dejando Los 10 mil Suscriptores Que si me emociona Hasta cierta Hasta cierto punto Pero No No me enfoco Ustedes saben Que no me enfoco En eso Por otra parte Este Pues espero Que 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 gane Mi azul Hoy Para aquellos Que Que Hay quienes Me mencionaron En el video Pasado Me dijeron Ya Te 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 ganaste Un suscriptor Más Porque Pues le vas a la máquina ¿No? Coincidimos a veces En equipos Pero hay quienes También me dijeron Perdiste un suscriptor Se vale de todo Aquí Yo no soy Monedita de oro Entonces Ni nadie ¿Verdad? Pero este Ah ya les dije Más Yo veo el fútbol Más que para No como una rivalidad Sino el fútbol Hay que verlo Como este Dejarlo como algo Que nos una Más allá de que sea Una rivalidad Que el fútbol Nos una Entonces este Y yo pienso que El fútbol Si nos debe de unir Porque Es Es uno de los De los deportes O más bien Es el deporte Más Más visto Y más jugado Allá en nuestro país Y entonces Este Uno Uno viene con ese sentimiento Así Soy crecido allá Entonces Yo me encanta Y amo el fútbol Pero la pasión Si la hay que dejarla Hasta cierto punto En un ladito Ya cuando se trata De De palabras mayores Ahora Pasando Muchos dicen luego O que estás hablando O que estás hablando De fútbol O estás hablando De DJ Este es mi canal Y yo puedo hacer Lo que Lo que yo quiera Allá Si me quieren ver Bien Si no Pues ni modos Hay Muchas Muchas preguntas Y voy a dejar Este temita Ahorita Nada más al aire Lo voy a tocar Pero Lo vamos a comentar En un video Más adelante Nada más que Esta pregunta No la No la quería dejar pasar Una persona Me dijo Me dijo Y es una pregunta Muy muy importante Dice Eric Me he topado Con muchos salones Que tienen Entradas Entradas Para 30 amperes Y por lo regular Mi caja de distribución Por lo regular La caja de distribución Que siempre uno utiliza Son de 50 Que es lo que hay que hacer En ese caso Es válido Es válido esto Porque Yo lo que utilizo Algunos Han de saber Que este es un Esto como se le llama Los Los conocedores Deben de saber Este es un adaptador Este es un adaptador De 30 30 amperes Puede ser En Dependiendo del salón Este Por ejemplo Este que tengo aquí Es de 4 Pines A veces hay de 3 Hay diferentes Conexiones aquí En Estados Unidos Muchas Y Por ejemplo Este es para Para este tipo de entradas A 50 50 amperes De este lado 30 aquí Entonces Si es válido Es válido Dependiendo Dependiendo El sonido Si tu De plano Utilizas muchos poderes Esto no te va a aguantar No creo que te Del ancho Si tu caja De distribución Así sea De 50 amperes No te va a dar El ancho Pero Por ejemplo En mi caso Mi equipo QSC La levanta bien Con este Si yo llego A un salón Y no tiene Entrada De 50 amperes Pero hay 30 Con esto Con esto Me va a funcionar Bien Digo Es mi caso Ese es mi caso Pero Hay gente Que sabe Mucho 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 De electricidad Ojalá En los comentarios La gente Que Sabe Aquí hay muchos Especialistas Hay ingenieros De sonido Hay ingenieros En electrónica En electrotecnia Bueno Todo Hay de todo Aquí en el youtube A veces Muchos que no tienen Canales Pero Son expertos Entonces Ellos les pueden Dar una mejor Opinión Que la mía Pero les digo Por mi experiencia Esto Trabaja bien Esto Se utiliza Mucho Muchachos A las personas Que viajan Ven las trailas Que siempre andan Que tienen trailas Y a veces Se tienen que conectar En algún parque Bueno En X lugar Donde Donde lo tengan que hacer Ellos utilizan Mucho estas cosas Pero este Para uno Como DJ A mi si me sirve A mi si me sirve Una entrada De 30 amperes Por el El sonido Que yo traigo Y este Y cuando Conecto Este por ejemplo Amplificadores QSC No jalan Mucho Este Mucha energía De hecho Los Crown En su inicio Eran para 50 amperes Esos Crown Si te jalan Mucha energía QSC De un 50-50 5050 watts Te trabaja bien Con 30 amperes Lean las Especificaciones De Por ejemplo De los De ese tipo De De amplificadores De poderes Bueno Este Eso es A muy Estamos hablando A muy Grandes rasgos Muchachos Así En general Pero este Si estaría bien Voy a planear un video Para hablar Un poquito más A detalle De todas esas cosas Porque mucha Mucha gente Este Pues si tiene dudas De como conectarse A veces Por el Por el tipo De sonido Que traen Siempre Los sonidos Pasivos Por lo general Te jalan Más Más Energía Pero este Pero les digo Depende mucho De marcas Y De la potencia De 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 Cada bocina Parlante Como le llamen Pero bueno Este Básicamente Es eso Muchachos Este videito Es súper rápido Nada más era avisarles Y pues Decirles que estaba Muy contento Por esas dos razones ¿No? Pero este Todos modos Si Si puedo Estoy seguro Que En la tocada Del casino Ahí hay una conexión De De 30 amperes Espero que esa tocada Se preste Para Para hacer el video De De esto Y decirles Como está Como está la onda Porque se entiende más A veces mucha gente Dice Hablas mucho Y este Pero Es bueno saber teoría Pero Si Yo estoy de acuerdo Que se aprende más En la práctica Entonces Allá en la práctica Pues nos vemos Y pues hay que dar el video Ya saben Nos vemos aquí O en mi página de Facebook Sonido Pachanguero Y este Y que viva el Cruz Azul Jajaja Vámonos O en mi página de Facebook 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 Lo en mi página de Facebook Gracias por ver el video